Se precisó allí que hoy quedarían certificados 34 centros de elaboración de alimentos y 30 para la evacuación de personas que viven en lugares de vulnerabilidad estructural o con riesgos de inundaciones. En el municipio de Cienfuegos, más de 3.000 personas están previstas para evacuar y se solicita a la población tomar las medidas pertinentes para cumplir con esta medida sin negativas ni resistencia. Como en otras ocasiones similares, se resguardan los animales y se agiliza la venta de los productos de la canasta básica. Las autoridades insistieron además en el aseguramiento de los centros laborales y las instituciones. En el sector de educación quedaron suspendidas las clases durante mañana martes y el miércoles. Los trabajadores de acueducto y alcantarillado realizan acciones de limpieza, desobstrucción de alcantarillas y saneamiento general. Danae Águila Gutiérrez y Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.